Hola, bienvenido, mis queridos Mordiditos. Primero que todo felicitar a nuestra compañera. Espérate. ¿Ya? Acá, como dice, ya está lesionado. Manivanca. Dije, lo voy a meter hasta donde pueda. ¿Quién fue la última persona que tocó eso? Fue Ronnie Vargas, con su mano pesada. ¿Ya la dañó? Ah, no, ahí está, ve. No, pero sí está como acá, ahí está como sentido. Salgan a la calle y demuestren que tenemos sentimientos. Hola, bienvenido, mis queridos Mordiditos. Vamos a darle la bienvenida a la compañera Sonia, que es la persona que se va a encargar a partir de ahora de grabarnos este año. Acá vemos puras mujeres. Puras mujeres empoderadas, señores. Cambiando un poquitito y voy a explicar por qué, porque realmente en la corporación y en otros canales estamos acostumbrados a que los que hacen el trabajo de camarón son puros compañeros y excelentes, pero un poquitito de diversidad, señores, nunca hace mal. Así que, Sonia, bienvenida también. Y felicitaciones a Metcon porque está poniendo su granito de arena para que la balanza sea más justa y para que la equidad entre hombres y mujeres se dé como se tiene que dar. ¿Cómo se tiene que dar? Siempre llegando a esa bandera, señores. El internacionalmente conocido dios del reggaetón y uno de los pioneros en esta música. ¿Qué pasó, papi? ¿Cómo estás? ¿Ya no quieres parquear? Pero parquea. Sonia puede grabar y tú puedes parquear. Yo tenía que trabajar. Acuérdate que yo tengo varios trabajos. Yo hago contenido por si acaso. No es que es prostitución. Yo sé que hay mucha gente que se va y viaja, pero no es mi caso. Yo hago contenido para redes. Sola porque nadie la ha ayudado. Si Mónica pone su cartera... Tú pon la tuya. Ya me metí mi celular para noticias. Es su pago y su cartera sobre. El Chombo. El Chombo. El internacionalmente conocido es el papá... De verdad, papá pionero del género reggaetón español. Aquí, ¿ves? Aquí, señor. Aquí, fue en Panamá y un precursor importantísimo y que ha expandido eso fue El Chombo. Depende a qué te refieres. Si te refieres a la palabra reggaetón recortado a reggaetón, eso es de Puerto Rico. ¿Qué cómo pasó a ser el nombre oficial del género en la industria? 2004, la canción de Ramón Ayala, Daddy Yankee. Ella le gusta la gasolina. Si estás hablando es del género, no de la palabra. Que su nombre real es reggaetón sal en español. Entonces, quiero que sepas esto. Pues tu pum pum no me puede matar. Muévelo, muévelo. Qué sabroso. Y nadie la puta parara. Inició una polémica. Pero me llama la atención, Mónica, porque yo realmente no pensé que iba a causar tanto. Tú sabes, yo creo que de todas las intervenciones que ha tenido El Chombo, que han sido muy buenas, muy educativas, esta ha sido como la que más ha llamado. Yo creo que nuestros amigos, compañeros, familiares puertorriqueños se sintieron un poquito aludidos y yo creo que ahí fue la pega. Edgardo Franco, el general. Ya eso es Panamá. 1989, 15 años antes de la gasolina. Pero obviamente antes de cada uno de estos casos, respectivamente, hubo mucha gente que fue construyendo el género. Por las circunstancias que fueron. Desde hace algunos días inició una polémica, luego que el productor musical panameño Rodney Clark, conocido en el mundo artístico como El Chombo, afirmara en una entrevista que el género reggaetón ya había muerto. Que el reggaetón murió. Murió en el sentido como de la salsa, el merengue y todo género que aún existe, pero que no se produce en masa por motivos económicos. Yo me acuerdo para el año 2005, 2003, que reggaetón tenía como que más fuerza. Y ahora mismo lo que se está haciendo es un reggaetón pop. No es un reggaetón puro de la mata. Si estoy con Chombo de que lo que es la esencia del reggaetón, ya no se está haciendo. Desde entonces muchos intérpretes reaccionaron, en especial el puertorriqueño Daddy Yankee, que publicó en su cuenta del Instagram. Dicen que ni el reggaetón está muerto. Pero si es así, yo lo revivo esta noche. Refiriéndose a su nuevo sencillo titulado Problema. Mira tú. El problema que tenemos aquí es que alguna gente de Puerto Rico jamás se dio cuenta que el resto del mundo cuando les compró la palabra reggaetón como un género, se las compró con un sonido, el de la mata. Lo cierto es que Daddy Yankee no ha olvidado que en Panamá fue en realidad donde se originó el reggaetón. Muestra de ello fueron las declaraciones que ofreció a su salida de la rueda de prensa de los premios Tu Música Urbano. El primer freestyle que yo tiré en mi vida, la palabra utilizando el aumentativo de reggaetón, una cosa diferente, pero con influencia siempre de nuestros hermanos de Panamá y mayormente de la matriz, que es la maita. Así mismo utilizando el rap, la maica, la fuerte que hizo el danzo latino que viene de Panamá En un tweet, el Big Boss aseguró que lo único que muere del reggaetón son los artistas y productores. Excluyanme de esa. El reggaetón es este. El que cantaba esto era el Fadel y Tego. No. Ese es el delivery de Héctor. Ese es el delivery de Tego. O sea, que el Chombo está equivocado ahí. Ese es el delivery de Yankee. Que el Chombo se equivocó. No, escúchame, escúchame. El Chombo te está dando su opinión en eso como él lo conoce. No muñeco. Esa no es mi opinión. Eso es un hecho. Él identificó al reggaetón como rapear encima del Tumpa Tumpa. El reggaetón es el ritmo. Nosotros no le llamamos reggaetón a la forma de cantarlo. El reggaetón es el ritmo. Si ustedes se dan cuenta, él se refería a que lo que había muerto no era el género como tal, sino el género que le dio inicio a esto. Porque, según él mismo nos explicó de algunas maneras diferentes, ojo, él no está dando una opinión. O sea, no es su opinión. Él está explicando por qué murió. Porque si él es el que hace el guiso. O sea, él es el que revuelve la olla. Y él te está explicando a ti, a mí y a todos que para que sea un sancocho tiene que llevar ñame. Y si tú le quitas el ñame ya no es sancocho. Es sopa de podio. Por ponerte un ejemplo. Él te está explicando básicamente eso. Ojalá y sea una tiradera comercial que le beneficie a todos y no sea que se hayan puesto realmente a discutir esa cosa porque me daría como cosita. Más o menos que el reggaetón ha agarrado otras curvas aunque conserve el nombre. Y quiero que sepa, compañero, lo hago un poquitito de todo que a mí me gusta. Yo no era habitual reggaetón. A mí ni siquiera me gustaba ese golpe. Pero precisamente por los cambios yo creo que sutiles porque todavía, tú sabes, está la fuerza, la imagen también. Pero me gusta. Me gusta porque conoces un poquitito de todo. Las fusiones también han ayudado bastante. Y ellos lo llaman reggaetón. Yo no veo que haya como mayor problema. Ahora sí creo que puede haber una línea comercial también. Una línea de marketing que sería entonces muy bueno. Yo, en materia de música, admiro y respeto mucho a Puerto Rico. Yo no juego al dolor ni me hago la víctima. Lo que hago es decir la verdad. No mi opinión, las cosas como son. Toda la gente que me sigue en esta plataforma y ha visto mis videos sabe que yo no tengo ningún tipo de desprecio por ningún género. Lo explico y les entrego la información como es. A tal punto de joderme yo y no monetizar con tal de presentarle la música a ustedes y sacarlos de la ignorancia dentro de mi capacidad. Así que un respeto muy grande para todos los muñequitos boricuas. El chombo es una eminencia en lo que hace. Lo que hace él es uno de los que más sabe. Yo sé que obviamente no saben ni quién rayos somos nosotros porque creo que él no está ni en esto. Pero en verdad para que sepas que nosotros lo respetamos poco. Otro que hay que respetar. ¿Quién? Dio su opinión. Vamos a hacerla con esa opinión y nos vemos en el otro clip. Dale me gusta, suscríbete y déjanos por favor en verdad tu opinión aquí porque no quiero después bochinche. Nosotros nos despedimos y nos vemos en el próximo clip. Dady Yankee cantó una plena el otro día que tú me mandaste. ¿Cuál fue esa llapa? ¿Cuál fue esa? Yo quiero moverme, mira ahora mismo. Yo quiero saltar, mira ahora mismo. ¿Qué es lo que dice Dady Yankee? Ahí está el man. Todas las canciones que tú cantas del man. Cada el man da la realidad. ¡Hop, hop, puloooo! Nunca vi en los diez mandamientos ni en la Biblia dice amarajas Daddy Yankee sobre todas las cosas. Lo que dice el Chombo es verdad. Tienes que ir a reclamarle a los Latin Grammys y a los Bilbo. Miquel, dímelo Flow, yo no tengo problema con usted. Mándame un ritmo igualito para puesto para el problema. Así como el que usted le hicieron al hombre. Mándame un ritmo así, loco. No estoy odiando a nadie. Así como con el uno, todos tenemos derecho a comer. Yo sé que usted no lo va a mandar, loco. Te lo dijo el Chombo.